Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. En este vídeo vamos a aprender a acceder a OPAC, el módulo de búsqueda en el catálogo de nuestra biblioteca. Accedemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción OPAC. Como veis hemos abierto el navegador web y tenemos acceso directo al catálogo de nuestra biblioteca. Como os habréis dado cuenta hemos utilizado el servidor de la biblioteca para acceder a OPAC, pero posiblemente este equipo no esté disponible siempre que algún usuario requiera realizar una búsqueda, incluso creo que no sería demasiado aconsejable que todos los usuarios de la biblioteca utilicen este servidor. Por lo cual vamos a ver cómo podemos acceder a OPAC desde otros equipos. Para ello, primero tendremos que averiguar cuál es la dirección IP de mi servidor. Cerramos el navegador, hacemos clic en el menú de aplicaciones y seleccionamos la consola. Una vez abierta, tenemos que teclear la siguiente instrucción, IP, dejamos un espacio y ADDRESS. Tener cuidado a la hora de escribir porque si nos equivocamos en una sola letra el resultado no será el esperado. Una vez escrito, apretamos la tecla INTRO. Esta salida puede ser diferente en cada uno de vuestros servidores. De todas formas, no os preocupéis. Mirad, normalmente el primer interfaz de red o tarjeta de red que tenemos viene etiquetada como LO. Esta la vamos a descartar, no lo vamos a hacer caso. Las que nos interesan normalmente vienen etiquetadas como ETH0 y ETH1. ¿Cuál de las dos direcciones vamos a utilizar? Bueno, pues en principio podría darnos igual utilizar esta dirección de aquí, que es la que hace referencia a ETH0. Bien esta otra, que es la que hace referencia a ETH1. Vamos a probarla con una de ellas y en el caso de que no os funcionara, tendríais que probar con la otra. Pero en general os servirá cualquiera de las dos. Si tenéis algún problema a la hora de averiguar la dirección IP de vuestro servidor, siempre os podéis poner en contacto con el coordinador o coordinadora TIC de vuestro centro. Una vez hemos decidido qué dirección IP vamos a utilizar, podéis anotárosla porque la vamos a utilizar en otros equipos. Vamos a hacer ahora la prueba desde un equipo Jurex escritorio. Podéis hacerlo también desde un Jurex cliente. Lo primero que vamos a hacer es comprobar si tenemos la opción de acceso OPAC en el menú de aplicaciones. Hacemos clic en el menú de aplicaciones, oficina y vemos que aquí no lo tenemos disponible. Si queréis aseguraros, podríais ir a buscar y teclear OPAC. Como veis, no tenemos esta opción, por lo cual vamos a tener que utilizar directamente el navegador web. Abrimos una sesión. Una vez abierto, nos dirigimos a la barra de direcciones y vamos a teclear lo siguiente. Prestad atención porque se tiene que escribir exactamente como lo voy a poner. Primero de todo, vais a escribir la dirección IP que habéis obtenido de vuestro servidor. En mi caso, 192.168.0.100. Una vez escrito, vamos a teclear el carácter dos puntos y el número 800. Esto es fijo, sea cual sea vuestra dirección IP. Una vez escrita, hacéis clic sobre la tecla Intro. Como veis, hemos accedido al PMB. Para acceder a la OPAC, simplemente tenemos que hacer clic en este botón. Vamos a hacer ahora una prueba desde un equipo Ubuntu, en el que vamos a suponer que estamos en la red del centro, pero no dentro de la biblioteca. Accedemos al navegador web y tecleamos aquí la dirección IP de nuestro servidor. 192.168.0.100. 2.800. Y hacemos clic. Como veis, hemos vuelto a acceder a PMB. Y si queremos ahora acceder a la búsqueda de OPAC, hacemos clic en el botón. Ya hemos visto cómo podemos acceder a OPAC desde un equipo Jure Servidor, desde un equipo de Jurex, cliente o de escritorio, y desde un equipo con Ubuntu. ¿Podemos hacerlo desde un equipo con Windows? Vamos a comprobarlo. Para esta prueba vamos a utilizar un Windows 7 que está dentro de la biblioteca. Ahora, hacemos clic en el navegador web y vamos a teclear la dirección IP de nuestro servidor PMB. En este caso, 192.168.0.100. Y recordad que tenemos que poner al final 2.800. Como veis, accedemos a PMB y solo tenemos que hacer clic en OPAC para acceder a la búsqueda. También es interesante comprobar que podemos acceder a través de una tableta o de un móvil conectados a la Wi-Fi de nuestro centro. Simplemente tenemos que acceder al navegador web y teclear, al igual que en los otros casos, la dirección IP de nuestro servidor. En este caso, 192.168.0.100.2.800. Accedemos y, al igual que antes, entramos en el PMB y simplemente tenemos que hacer clic en OPAC para acceder al módulo de búsqueda en el catálogo de nuestra biblioteca. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!